saludos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo desde su canal te lo explico jss en el día de hoy pues vamos a ver cómo vamos cómo podemos vincular nuestra cuenta de google ads a una cuenta personal nuestra esto pues ya una vez que nos hayan enviado el código secreto vía correo y para ello lo que vamos a hacer es que vamos a venir aquí al buscador vamos a abrir y vamos a escribir aquí podemos escribir ades como ya lo tenía escrito aquí nos aparece vamos a darle acá y vamos a entrar en iniciar sección en google ads vamos acá aquí ya no tengo que escribir correo porque pues ya estaba dentro en el caso que ustedes no estén dentro pues ponen su correo y su contraseña y lo que vamos a hacer es que vamos a venir aquí a elegir la pestaña que dice pagos porque es la forma en que queremos que nos paguen verdad entonces acá está como recibes los pagos aquí van a haber dos opciones vamos a pinchar aquí añadir el método de pago aquí nos van a salir dos opciones de pago vamos a seleccionar la de arriba añadir datos a nueva transferencia bancaria vamos a darle aquí y en esta parte de acá es donde viene lo interesante aquí lo ideal es que vayamos al banco por ejemplo esta parte de aquí es opcional titular de la cuenta aquí va tu nombre completo el nombre del banco con donde tengas la cuenta y estos dos códigos el swift big y el código iván esto tienes que ir a tu banco para que ellos pues te suministren estos dos códigos son unos códigos en número con letras que ellos te van a suministrar yo lo que hice fue que pase por el banco y como mi banco es el popular pues ya me suministraron esta información ahora sólo tengo que digitarla en estas dos partes aquí sólo te pide que vuelvas a escribir el código iván bien en el código iván está son una serie de números este código tiene una serie de número entre ellos el número entre ellos el número de tu tarjeta tu tarjeta que tengas a donde quiera que te depositen el dinero que te ha ganado ahora este código tiene una serie de números incluyendo tu tarjeta que es donde automáticamente van a caer tus pagos una vez que ya haya llenado este recuadro pues lo que vas a hacer es darle a guardar y eso es todo lo que tendrás que hacer para vincular tu cuenta de google ads a una cuenta personal bien y una vez introducidos todos los datos así es como te aparece este recuadro ya esto nos indica que ya tu cuenta está vinculada o sea una vez que ya alcances el umbral de pago que eso va a variar de país a un país una vez que alcance el umbral de pago pues ya tus pagos van a caer a tu cuenta que afiliaste bien espero que esta información te haya sido útil y no olvides suscribirte darle like a mis vídeos y nos vemos en una próxima entrega no olvides suscribirte al canal